Música Música Pues también es la de cuida de los discursos y es también la la publicación de José Luis que es la bandera como diputante entonces hemos hecho uno llevamos aquí unas compañeras que llevan trabajando a la que yo resuelvo a dar las gracias por estarme y a ambos hicieron una serie de vídeos y cosas para que recordemos el paso del equipo directivo por el centro que hoy decidimos. Entonces antes de empezar yo sí quiero dar las gracias a María Eugenia que como siempre está aquí por nosotros y que ha estado haciendo parte muy importante de todos los vídeos y vamos a ver a Elena que también ha estado colaborando y ha estado haciendo como veréis una parte de las cosas que tenemos aquí, a Isabel que por supuesto también se muera que se nos podría llevarse a cabo y a Carlos que como se ha hecho nuestro técnico con sus hábitos aquí todos los vídeos. Entonces yo voy a ir haciendo de maestra de ceremonia como no puede ser de otra manera y así me voy a gustar a hacer luego. Entonces lo primero que voy a hacer es que vamos a hacer un pequeño bloque lo más rápido que podamos. En lo que vamos a ir recordando primero el paso de subir por el centro que aunque a los que no lo conocéis pues ha sido orientado a la lista acá durante muchos años. Entonces después haremos la definida pues de nuestro equipo directivo. Bueno, que como los antiguos del lugar ya sabéis nuestra intención fue siempre irnos de la directiva a los tres puntos. Pero la extraña situación provocada por la pandemia cambió los planos y Carmen y yo creímos que debíamos continuar un curso más y no dejar en un curso tan difícil corto como el que menos mal acaba de terminar. Pero de nuevo los vaivenes del destino nos han conducido a que este momento en que despedimos a José Luis también sea el momento en que nosotras nos marchamos. No de la docencia como él pero sí del papel que hemos jugado en estos últimos cursos y también de nuestro querido Itaca. Y así José Luis compartimos finalmente esta despedida. Carmen y yo llevamos toda la vida juntas y media vida soñando con poder trabajar en un centro diferente. Un centro que habremos recreado en miles de apasionadas conversaciones e intensos delates. Y cuando la fortuna puso en nuestro camino la posibilidad de poner en marcha un instituto no nos lo pensamos. Íbamos por fin a poder hacer realidad aquello que no eran más que sueños y nos sentamos delante de un papel en blanco con la cabeza huyendo de ideas y una emoción que solamente se siente en los sitios decisivos de la vida. Y entonces apareció José Luis, orientador, maestro, guía, con un conocimiento sobre educación fruto de una vida de experiencia, de estudio, de reflexión, de sensatez y sentido común, un conocimiento impregnado de conciencia social y sobre todo de humanidad. Y el equipo funcionó gracias desde luego a su paciencia, porque no es fácil compartir a ellos el despacho con la vendencia de las hermanas. Y a la completa afinidad en la visión de lo que es esta profesión sagrada, la más trascendente de todas, en la que no es fácil abrir un camino distinto y romper con muchos de los obsoletos patrones adquiridos en nuestra experiencia como alumnos primero y como profesores después. A lo largo de sus diez años en el ITACA hemos visto a José Luis Creer en cada alumno y cada alumna, luchar por ellos, no dar nunca a nadie por perdido. Él nos ha enseñado que el verdadero reto de la educación es ayudar a cada persona a encontrar su sitio, su camino en la vida. Que todo lo demás es secundario, porque eso, la vida, es con lo que estamos jugando. Cada día con él en el despacho ha sido un día de aprendizaje y eso nunca se lo podremos agradecer. El objetivo común de un modelo educativo en el que los tres creemos firmemente, la preocupación por el alumnado, las horas que habremos pasado en ese despacho y fuera de él, hablando de los niños, sus problemas, sus dificultades, sus expectativas, los momentos difíciles, la emoción de las innumerables situaciones que hemos vivido, nos llevaron inevitablemente de la relación profesional a la distancia. Y así hemos compartido con alegría estos años, viendo como el ITACA se llenaba de vidas, de proyectos, de historias, en una incesante actividad. El despacho tantas veces convertido en el camarote de los hermanos más. Nuestros primeros niños tan queridos ya son hombres y mujeres y ver el fruto de esa semilla que con tanto espero pusimos en ellos es la mayor recompensa que nos llevamos desde bien de ETA. Es una satisfacción y un gran orgullo poder decir ahora, once años después, que este proyecto funciona, que un centro puede no ser un lugar en el que surgir. Que los profesionales estamos aquí para ayudar a nuestro alumnado a enfocar su vida desde el conocimiento, la solidaridad, el amor a la verdad y el discernimiento. Y además hacerlo alegres, disfrutando, estableciendo un valioso vínculo emocional con ellos. Decir, porque así lo vivimos cada día, que esta profesión es la más humana de las profesiones. La única capaz de dotar a las personas de las herramientas necesarias para cambiar este mundo en algo mejor, más hermoso y más noble. Y así proseguimos ya por separado nuestros particulares viajes a ETA, enriquecidos de lo que ganamos en el camino, sin apresurarnos, más sabios y pidiendo que el camino se alarme. Y que muchas sean las mañanas de verano en que lleguemos con qué placer y qué alegría a puertos nunca vistos antes. Gracias. Se ha sido un video estupendo en el que hemos visto un resumen muy bonito de lo que es ETA y de todo el trabajo que es ETA, que te agradecemos muchísimo. Y entre todos los compañeros, nos hemos hecho un pedido regalo por tu populación, que espero que te guste. Gracias. 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 Muchas gracias por aquí y a compartirlo con nosotros. Muchas gracias y que nos hayan buenas noches y buenas noches.